espacio se va a tener que reducir para facilitar que no haya masificación, todo eso tiene un coste. Las novedades que se pueden introducir en los aeropuertos de control tienen un coste, es decir, es previsible que en los próximos dos, tres años el mundo de los viajes sufra un encarecimiento o resumido de otra manera, va a costar más dinero viajar el año que viene. Veremos qué pasa en los siguientes y en general hay una distancia entre determinadas propuestas. En Oriente Próximo, por ejemplo, el 10% de personas con más ingresos tiene el 61% de la renta, en África parecido, en Estados Unidos parecido, Europa es la que tiene menos nivel de desigualdad. Y las vacaciones, y eso es una conclusión también en muchos países desarrollados, es una necesidad. No es un lujo, no es un elemento, no, no, una necesidad. En muchos países, especialmente por ejemplo en Alemania, en Gran Bretaña, en Reino Unido, el viaje es, digamos, después de la alimentación, el elemento de consumo prioritario. Y han hecho suficientes encuestas como para decir que el momento más importante del año para mucha gente que viaja, que ha aprendido, que tiene ya el espíritu de viajar dentro, el momento más importante son las vacaciones. ¿Cómo será el viajero medio del año 2030? Bueno, pues estas conclusiones, digamos, son fáciles. Digital, por supuesto. Solo lo que mejor dicho en la expresión inglesa que llaman single. Ese también es un fenómeno que está creciendo, es decir, gente que se une con otra gente, pero que no necesariamente viaja en familia, no necesariamente viaja con pareja. Aumenta el número de singles y eso también exige a las empresas que hagan perfiles casi casi adecuados para diferentes, para que se quimenten cada vez más la oferta. Urbanita, lógico, el mayor nivel de desarrollo, el mayor nivel de comunicaciones, el mayor nivel de población va a estar en las ciudades y el asiático por las cifras que estaba comentando. Un viajero mucho más experto que nunca, porque estamos hablando de un viajero que ya ha viajado mucho, que cada vez viaja más y cada vez conoce mucho más del mundo de los viajes y de los destinos y de la experiencia y sabe diferenciar lo que le están contando y lo que no le están contando. Menos firen las marcas en el sentido de que hoy puede viajar con una agencia, mañana puede viajar con otra, puede viajar a un tipo de hoteles, puede viajar a otro. ¿Rospetuoso con el medio? Creo que sí, eso se debate mucho si estamos cambiando, incluso si esta pandemia nos va a hacer más sensibles, más aún al respeto del medio ambiente, a saber que este es el camino por el que podemos disfrutar más de los viajes y del turismo. Y muy atento a eso que llamaban los locales, tanto para la información como para la gastronomía, como para el disfrute de elementos más auténticos, no simulaciones de costumbres tradicionales. ¿Motivaciones viajeras? Importante, destaco, la influencia del cine y la televisión de los medios, cada vez que hay una serie de televisión, una película, es verdad que todo eso despierta un mayor interés, es uno de los grandes canales de promoción. E importante esa última línea en la que destaco, que la autenticidad de la que hablaba antes y la exclusividad. Hace unas décadas, si ibas a una agencia, decías que tú querías hacer un viaje en privado, se llamaba eso así en privado, que con un guía para ti, para un pequeño grupo, eso costaba una fortuna. Había un gran diferencial de precio entre ese tipo de viajes y lo que podíamos llamar los viajes estándar, que te apuntabas un grupo y viste tú a saber cómo era el grupo. Bueno, bueno, todo eso no. Ahora que la demanda se centra en viajes más exclusivos para grupo, para personas, hay un menor nivel diferencial de precio, pero es una exigencia constante de mercado. Todas esas predicciones tienen sus factores de cambio. La economía, pues lo que estamos hablando, pasamos de una crisis a otra, aunque el turismo es, digamos, de las industrias que mejor reacciona, más rápido reacciona, más creativa en la reacción. Seguridad, todos sabemos que cuando hay un atentado, cuando ha habido un problema, eso afecta rápidamente al turismo. Estamos en un problema de seguridad, porque nada más importante que pueda haber una pandemia de estas afecta a la vida, es decir, a la seguridad. Y eso es un factor fundamental. El clima, bueno, pues eso nos está afectando a todos. El problema del cambio climático, que ahora ha pasado al segundo plano o a un tercer plano por lo de la pandemia. Y algo muy importante que va a transformar nuestra vida probablemente, nuestras relaciones y muchas otras cosas, en el aspecto de comunicación. El 5G del que tanto se habla, que tendremos que verlo a partir del año que viene. Internet, la inteligencia artificial, todo ese tipo de asuntos. Bueno, al decir un detalle, yo trabajo en un grupo de comunicación que tiene ahora ya un departamento de inteligencia de estos de Big Data. Es decir, que está cogiendo todos los datos estos que nosotros como consumidores, como lectores, como usuarios, le contamos a través de las suscripciones, a través de tal, y saben, por ejemplo, hace poco se hizo una campaña de un vehículo y encontraron que los que tenían interés en ese vehículo, tenían una proximidad, también lo tenían con los cruceros y también lo tenían con los teléfonos móviles de una cierta marca y se compuso con todo eso. Cada vez tienen más información de nosotros, cada vez se trabaja más en esos planos y eso también modificará los viajes. Entonces, decía yo ahí, Google, hay mucha gente que cree que, sobre todo chavales más jóvenes, que creen que eso de Google existió siempre y que, por lo tanto, seguirá existiendo siempre. Bueno, habría que recordar que esto de Google, no digo que acaba de nacer, pero casi, muchos de estos, las agencias de viaje online, tipo Expedia o Sabre, pues nacieron a finales de los años 90. En el 2004 fue cuando nació Facebook y TripAdvisor, en el 2006 Twitter, en el 2007 Facebook en español y en el 2011 Google más, es decir, estamos viendo que muchas de estas empresas que ahora son súper poderosas están recién nacidas. Todas tienen desarrollado un mecanismo para conocer mejor al viajero, para atenderle antes, durante y después del viaje. Esa es un poco la función. Algunas tienen más facilidades para lo que es la gestión del viaje y otras están centrándose más, compitiendo con otro tipo de publicaciones, de medios, de comunicación, en lo que podríamos llamar la inspiración del viaje. La preocupación elevada a la masificación se va a acentuar en estos próximos meses, quizás hasta el año que viene, con el problema que tenemos encima. Ojo, es muy difícil imaginar el turismo no masificado. A ver si me explico yo eso. Es decir, es muy difícil, es posible que se hagan determinadas reducciones de normas que eviten que haya gente en contacto a menos de dos metros en los próximos meses o quizás en un año hasta que aparezca la vacuna o un tratamiento adecuado, pero es muy difícil también imaginar que en una plaza como la San Marcos de Venecia haya que verla con mamparas de plástico. Y algunas imágenes que nos pueden iluminar, como yo decía, primeras imágenes de 2030. Esto se corresponde con algo, digamos ya real, la posibilidad de construir parques de ocio, ciudades enteras, fuera de lo que es el marco de una ciudad ya establecida. Y esas ciudades tienen condiciones de aislamiento, condiciones de diversión, muchos servicios que uno pueda imaginar los puede construir, no dentro del marco de una ciudad que te ahoga, porque te impide y te modifica, sino fuera de la ciudad. Este es el modelo de avión en el que están trabajando KLM, que es una universidad holandesa, es un modelo llamativo la disposición que tiene Nube, interesante que por dentro contempla también la posibilidad de que haya literas y la posibilidad de que haya diferentes configuraciones de asientos que ahora no contemplan los aviones convencionales. Entonces, el reconocimiento por el iris, la información que pueda dejar el iris en los aeropuertos. Ahora hay varios aeropuertos que están muy interesados en establecer, llevan ya tiempo para establecer medidas de control que agilicen el paso por los aeropuertos, pero que sean muchísimo más seguras, que midan la temperatura, que midan la información personal que pueda haber parecido al tema del iris. Esto es un dibujo de Airbus de lo que podría ser la primera clase en algunos aviones del futuro, probablemente más allá del 2030. La primera clase podría tener una configuración parecida a esta, pero eso puede tardar aún más. Esto no, esto es algo en el que ya se está trabajando, y esto es un hotel en Dubái, en la costa de Dubái, lo llaman el Water Discus, y bueno, están trabajando en ello, y esta es una idea que se podría establecer y que podríamos ir viendo los hoteles acuáticos o los hoteles que se crean en cualquier lugar del mundo de otra manera a los que venimos conociendo. Esto también es real y también es de Dubái, es policía montada en una especie de motos voladoras creadas con dispositivos, con drones. Esto existe y se podrá extender. Este es el dispositivo que ha presentado el mes pasado Airbus, también para el 2030, lo llaman Maverick. Y bueno, también como ven, tiene una configuración diferente al tipo de aviones que venimos viendo ahora, cómo lleva los motores hacia atrás y cómo crea planos que permitirán configuraciones, insisto, de los asientos y de los espacios muy diferentes en su interior. Esto es un taxi virtual creado con drones, pero bueno, han hecho experimentos con ello muy parecido, lo que serían taxis voladores. Esto es el Hyperloop o Hyperloop. Esto está trabajado también una empresa española de Málaga en ello, es decir, la posibilidad de circular a velocidades superiores a los 500, a los 600 kilómetros por hora por túneles, dentro de los cuales va una especie de tren. Coches autónomos. Esto podría ser la configuración de un coche autónomo incluso convencional. No hay que preocuparse, el volante ven que está a la derecha de la imagen, lo demás se puede transformar en un espacio de encuentro entre los ocupantes. Este es un hotel real en Francia, en la Provenza. Este tipo de comillas hoteles o habitaciones, yo lo vi primero en Finlandia, para contemplar el olor a boreal de noche y tal, lo he visto en el desierto, en Jordania, es decir, este tipo de propuestas para introducirte en la naturaleza, diferentes tipos de naturaleza, el desierto, la aurora boreal, en este caso el bosque de la Provenza y disfrutar de día, de noche, sobre todo de noche, de la visión de, gracias a esas cápsulas de metaquilato que se están extendiendo. Este es el Virgin Space X2, es decir, la idea de Virgin de que sigan tiempo trabajando en que si no se puede viajar, digamos, al espacio, a la luna, aunque lo cuenten así, sí se puede crear un gran centro, Nuevo México están trabajando con eso, un gran centro con hoteles de lujo, que te expliquen y que se puedan hacer experiencias, como puede ser, por ejemplo, volar a una altura suficiente para ver la curvatura de la tierra o experimentar en tierra o en el aire el efecto que pueda tener durante un tiempo la falta de gravedad. Todos esos desarrollos saben que hay un mercado de gente en el mundo que sería capaz de pagar, es el mercado que tienen establecido, hasta 200.000 euros por un viaje que le permitiera, bueno, ver, digamos, el espacio exterior. Y terminamos. Decía ya hay factores constantes, ya saben que este año pasado se reconsideró qué es un kilo, qué es un metro, qué son los grados Kelvin para establecer algo que fuera realmente constante. ¿El turismo es algo, como concepto, algo estable, algo que funciona? Pues parece que sí. Y que está vinculado a eso, sobre todo, sobre todo, porque hemos hablado de viajes, de transporte, de aeropuertos, de aviones, pero las claves probablemente están en otro lado, en esas dos palabras, en ilusión y en felicidad. Aquí he recogido algunos titulares de la vanguardia, pero son titulares que no están inventados. Dice, viajar nos hace más felices, es lo que decía este reportaje, de comprar cosas. Este también opina, también responde a un reportaje que se expresa el contenido en el titular. Y este, también, razones científicas por las que viajar da la felicidad. Y bueno, muchísimas gracias. Yo espero que estos apuntes de cómo, así apresuradamente contados, de cómo pueden ser los viajes, cuáles son las claves, cuáles son los elementos a considerar. Esa visión, digamos, asiática del fenómeno nos permita, bueno, pensar y estar, digamos, convencidos en que el turismo, por supuesto, va a reaccionar, está reaccionando y seguramente en uno o dos años a partir de esa vacuna en la que nadie duda que se va a conseguir, después del tratamiento que también va a tener una eficacia, podamos volver a recuperar el mundo que hemos dejado atrás hace muy poquitos meses. Perfecto, Mariano. Muchísimas gracias. Mira, intenta, intenta a ver si te podemos ver, intenta dejar de compartir. Fantástico. Ya está. Ya estamos todos. Bueno, pues, muchas gracias, Mariano. Además de por la excelente presentación, por el esfuerzo que me consta que has hecho por compendiar y resumir en este tiempo tan ajustado que te pedí, pues esta visión futurista de lo que nos va a regar y que casi ya es presente en muchos de los casos y por actualizarnos, por renovarnos o por inspirarnos nuevamente nuestras ganas de viajar, si las hemos perdido nunca, que yo creo que no las hemos llegado a perder nunca. Pero bueno, así que si os parece, sin más dilación, abrimos el periodo, el debate, tenemos 20 minutos para disfrutar de la presencia de Mariano con nosotros. El que quiera preguntar, en la parte inferior izquierda de la pantalla encontrará una mano, el icono de una mano, por favor, que lo pulse e intento localizarle dentro del listado para... Ah, mira, ya lo has encontrado. Pues Aitor, ya te ha visto Mariano. Pues muchísimas gracias Mariano. lo he visto, pero... Sí, muchísimas gracias Mariano. Jorge, tengo que hacer algo. Nada, 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 nada. Tienes el micrófono simplemente contestar a la pregunta de Aitor. No tengo que ponerlo como mosaico, no tengo que ponerlo como mosaico. Sí, sí, para mosaico mejor porque así nos ves a todos. Sí, donde están los cuadraditos, los cuatro cuadraditos, Mariano. Ya estás, ¿no? Ya lo he hecho bien, no quería tocar un botón adecuado. Genial, ya estás licenciado. Ahora veo muchos cuadraditos y ninguna imagen. Ahí sí, ahora te veo. Vale, a ver Aitor, perdona. Mariano, no sé qué has tocado, pero me está centrifugando la lavadora, ¿eh? Era broma. Lo primero, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu conocimiento y por haberte prestado para estar en este foro que para nosotros es muy especial y que venga gente de tu prestigio pues tiene muchísimo valor. Yo quería hacerte una reflexión con pregunta incluida y es que yo creo que en el foro en el que estamos que sobre todo pero no exclusivamente nos dedicamos al tema de las personas mayores creemos que también se está haciendo una transición del modelo de persona mayor que viaja en grupo no solo a Benidorm sino a otros muchos sitios. En Vizcaya tuvimos la experiencia de los viajes a Diñeco que organizaba una institución como la Diputación de Vizcaya pero lo único que les daba de valor era el que iban en grupo con un guía y eso les daba una seguridad mayor, ¿no? Pero yo creo que los nuevos jóvenes ya ese ese modelo no 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 lo siguen, Van por su individualidad, etcétera, etcétera. De hecho hemos visto cómo ha eclosionado la pandemia a nivel mundial y al principio había muchas noticias de gente que estaba fuera que tenía que regresar y incluso había gente mayor, mucha gente mayor que estaba por ahí viajando en cruceros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro del colectivo de personas mayores en los viajes? Gracias. Muchas gracias Héctor por tus palabras. Vamos a ver, yo algo, es verdad que he acelerado mucho yo la presentación, pero algo yo creo que me he referido a eso desde mi conocimiento absoluto. Y es que decía que hay uno de los elementos fundamentales en la industria de los viajes internacional son los mayores de 60, 65 años, según quién, evidentemente, si vamos reduciendo y vamos a los 55, pues aún mejor. No es, no se contempla, creo, dentro de la industria de los viajes, no se contempla en general esa imagen del turista mayor que va en grupo, que va, digamos, protegido, que no ha viajado nunca. Yo creo que esa imagen tiende a, digamos, a reducirse. No voy a decir a desaparecer porque no, tiende a reducirse. Es verdad que hay un componente muy importante, hay algunos componentes muy importantes, entre ellos y especialmente el dinero. Es decir, los pensionistas británicos y los pensionistas alemanes y algunos otros pensionistas, por hablar de pensionistas que hay unas posibilidades económicas, les permite acceder al mundo de los viajes. Ojo, que no todo, y hay otras personas que aparte de la pensión o no pensión, sus condiciones económicas se lo permiten. Pero es que estamos hablando de personas que llegan a esa edad con un expectativa viajera y con un pasado viajero. Es decir, no estamos hablando como podíamos hablar de nuestros padres, de nuestros abuelos, de lo que sea, de gente que no había viajado nunca e incluso tenía temor. Yo te lo cuento de otra manera. Yo lo que digo es, vamos a ver, mi abuelo nunca salió del pueblo, de la serranía de Cuenca. Ya que lo ha citado antes Jorge, jamás salió del pueblo. Mi padre, mi padre jamás cogió un avión. Nunca cogió un avión, ni se le ocurría coger un avión. Yo me muevo en este ambiente y mis hijos seguramente, no recuerdo ya, pero se han subido a un avión con muy poquitos años y uno de ellos y uno de ellos es diplomático, lo ha trabajado en una ONG, es decir, están todo el día moviéndose y entienden el mundo de otra manera. Cuando tengan cincuenta y tantos años, bueno, su comprensión de los viajes no se perciben como gente que no puede viajar, ni gente que somos un grupo, es que la edad, tal. Más luego otro factor importante, la forma física. La forma física, eso también ha ido modificándose. Hace algunos años o X años, una persona con sesenta y cinco años ya prácticamente era una persona que tenía que estar ahí vigilando las obras, no tenía más fortaleza física que para eso, pero ahora eso no es así y ahora hay gente que se cuida. El dominio de los viajes, el viajar, te hace que tú sepas que vas a controlar los viajes, tú tienes cada vez más experiencia, más conocimiento de los viajes. Yo de ninguna manera creo que, y además lo veo, fíjate, en la revista hemos iniciado hace unos años, hemos iniciado viajes, le damos expediciones y nos movemos por diferentes partes del mundo y son grupos, pues sí, que hay de todo, pero sobre todo una cierta edad, una cierta edad llamo yo a partir de cincuenta y cinco, eso es una cierta, una concreta edad y son grupos de un nivel, a mi juicio, viajero excelente. Que capacitados para ir a cualquier parte del mundo, es un lujo ver la preparación, el conocimiento, en muchos, muchos aspectos que se adquieren viajando. Así que, no sé si con eso respondo, pero yo creo que esa idea de la persona de la persona comillas mayor ajena a los viajes y ajena a cierto tipo de viajes, ni siquiera. En el resto de las expediciones hemos ido al Amazonas, hemos ido al Tíbet, hemos ido a la Antártida, hemos ido a la India, a los parques de los Tigres y lo que digo, y no eran chavales jóvenes. Probablemente lo que sería, será difícil para el mercado es al revés, captar chavales jóvenes. ¿Por qué? Otros chavales jóvenes, por muy preparados que tengan y mucho nivel que tengan de inglés, tienen sus dificultades también económicas, quizá a veces más incluso que las de los mayores y tienen otras expectativas y otra relación. Yo creo que ahora mismo quienes tienen más posibilidades y están disfrutando más de los viajes, tienen ya una edad por encima de los 55. Gracias, Marino. Carlos, tiene la mano levantada cuando quieras, Carlos. Gracias, Mariano. Yo quería hacer una pregunta. Todos somos, como bien has dicho, todos tenemos mucha experiencia y tenemos experiencia en dos facetas, en la de viajar y en la de recibir turistas, recibir viajeros. Entonces, mi pregunta va relacionada con esto y es, hemos visto que el impacto del turismo en muchas ciudades pues ha sido, pues digamos que muy agresivo, pues claro, los ejemplos, Ámsterdam, Venecia, Donosti, en fin, Barcelona, que tengamos más o menos próximos y conocidos y mi pregunta va por ahí. ¿Cómo la industria turística va a afrontar algo y si esto, esta pandemia que probablemente ha cambiado algún orden en nuestros valores, va a afectar en la visión que tiene o sabes ya si va a afectar en la visión que tiene la industria turística sobre esto? Gracias, la pregunta, mira, vamos a ver, está claro que la perspectiva que podemos tener de este problema en España que es un país líder en turismo vacacional que es el segundo país del mundo en recepción de turistas y el segundo país del mundo en ingresos por turismo. Está claro que la preocupación es elevada porque además a diferencia de China que decía yo antes España no puede subsistir su industria con el turismo interior, necesita el turismo exterior, es una maquinaria organizada y apta para recibir 80 millones de turistas, ahora le reduces, le quitas 80 millones de turistas y la maquinaria colapse. Entonces yo creo que la industria turística en España lo que está haciendo España y en otros lugares en Italia el porcentaje que supone el turismo para el PIB es superior al de España un punto por encima el turismo en Italia también muy importante. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues primero es un impacto brutal, es decir, se ha quedado toda la industria descolocada. ¿Cuál ha sido la primera mirada? La primera mirada ha sido a los respectivos gobiernos para pedir ayuda, para pedir que las empresas no se destruyan. Entonces, hoteles parados, aeropuertos parados, aviones en tierra, fronteras cerradas, tremendo. ¿Qué se piensa? Que eso va a cambiar. Puede cambiar en unos meses si hay un tratamiento, si se reducen al casi cero los contagios y puede cambiar el año que viene. Pues el propósito de la industria es sobrevivir, es que las empresas, como dice algún directivo de los hoteleros y tal, las empresas que han entrado, las empresas que existían hace tres meses, sigan existiendo dentro de un tal. Algunos hoteles ya han anunciado que no van a abrir hasta febrero del 2021, porque si en verano no van a recibir turistas extranjeros y en otoño solían cerrar, cierran. hay que fijarse yo creo también en la reacción de esa industria, porque por un lado se ha mirado al gobierno, se buscan ayudas, los ERTE, las regulaciones temporales de empleo, las ayudas a la financiación, la exención o la moratoria de impuestos, es todo induce a pensar en una parálisis a la que tiene que socorrer el gobierno, tiene que socorrer el Estado de muchas maneras, pero todas en esa línea, en los planos laboral, financiero, fiscal, sanitario, porque esperan todos que exista un plan de este gobierno que estipule protocolos sanitarios, es decir, que tiene que tener un hotel, que tiene que tener una cafetería, que tiene que tener un restaurante para, digamos, obtener, entre comillas, eso que se llama ahora, se empieza a llamar el COVID free, el pasaporte sanitario de las personas o de las industrias, bueno, pues hace falta eso y hace falta también una comunicación importante por parte del gobierno porque la imagen de España está siendo muy dañada, España desde fuera del país se percibe como uno de los países con más nivel de contagios, con más nivel de muertos, más afectada por el virus y en algunos países te presentas como español y te miran como diciendo cuidado, 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 como si a mí se me ocurre a mí ahora ir a la playa y me dicen ah, de Madrid, de Madrid mejor que no venga, me disparan. Fijémonos también en la radiación, interesante, la radiación, ¿cuál ha sido? Pues mira, la radiación ha sido casi con imaginación, por ejemplo, la idea de que en los controles de los aeropuertos, de las fronteras, se establezca lo que llaman ahora el pasaporte biológico, es decir, determinados tipos de controles que recuperen, hace años a lo mejor ibas a algunos países con tu cartilla de salud que te acreditaba que tenías puestas unas vacunas, bueno, pues ahora algo parecido, hemos visto esa imagen en China de que hay gente que lleva una pulserita o algo parecido y entonces resulta que se mide ahí. En algunos aeropuertos se estaba hablando de la posibilidad de introducir controles, por ejemplo, ¿en qué aeropuerto? En Etihad, la línea aérea de la Vega Saudí, ya estaba diciendo que estaban transformando el aeropuerto para que con determinados controles detectara si tiene una temperatura, si tiene fiebre. ¿Eso qué significa? ¿Que tiene virus? No, no, que tiene fiebre y entonces resulta que no le dejan embarcar. Estamos hablando de ya, de tal, eso es una solución que no se puede tomar en un solo aeropuerto si es que esa es la solución temporal. Las líneas aéreas también están introduciendo novedades aunque son menos importantes. ¿Por qué? Porque las líneas aéreas el aire, digamos, que está dentro no tiene problemas, pero sí están introduciendo Emirates, Qatar Airways, ya son las primeras que han avanzado, por ejemplo, que la desinfección entre vuelo y vuelo va a ser mucho más intensa. Eso afectará a los precios de los aviones porque ahora el tiempo que va entre el desembarque y el embarque es muy corto, lo han reducido mucho. Nosotros te pones en una esperada de un avión, ves que sale la gente, te metes y la limpieza que se hace a bordo digamos que no es muy intensa entre vuelo y vuelo. Ahora eso se va a cambiar, se va a cambiar el tipo de, cómo son los cubiertos, cómo son las bandejas, qué tipo de acceso tienes al cuarto de baño para no tocar el pomo. Determinados tipos de cambios que los aviones quizá donde menos se cambie, pero que va a cambiar. Alguien dijo que se iba a volar y se ha volado algunos vuelos este mes con asientos vacíos. El presidente, el consejero delegado de Ryanair ha dicho ayer, me parece que era esta mañana, que no, que de ninguna manera cuando Ryanair vuelva a volar los asientos irán llenos, que no puede plantearse que haya un asiento vacío porque entonces las cuentas se desbaratan, es decir, prefiere tener los aviones en tierra y el personal de ERTE y el año que viene empezar a volar, a tener que volar ahora a mitad de vuelo porque los gastos que tiene son los mismos, ¿vuele el avión al 50% o no lo vuele? El presidente de la Asociación de Hoteleros de Canarias ha dicho que sí, que va a pasar eso, pero que el gobierno pague las plazas vacías. En fin, insisto que, fíjate ahora, estamos iniciando lo que podemos llamar escenarios en esa línea, pero yo me fijo en la capacidad incluso de creación, los hoteles, los hoteles se está diciendo mucho, hay varias cadenas de hoteles que ya están empezando a decir, por ejemplo, que van a cambiar completamente el check-in para que no haya gente ahí esperando, van a cambiar los sistemas de acceso a las habitaciones para que no tengas que tocar nada, van a poner pantal, mamparas en los restaurantes, mamparas en determinados sitios, incluso he visto un proyecto de una compañía italiana para poner mamparas en la playa, coger mamparas y hacer como cubículos de metacrilato para que la gente esté tomando el sol con su tumbona en la playa. Yo creo que todo eso hay que verlo como una respuesta creativa del sector, creativa, asustada, pero deseosa de hacer algo. Dentro de que la respuesta generalizada en España ha sido suspender la actividad. Viajes del Corte Inglés, por citar a una agencia pero podían ser otras, ha hecho un ERTE hasta febrero del 2021 para el 90% de sus empleados que van a reducir en diferentes medidas el sueldo y la jornada laboral. ¿Quiénes van a reducirlo más? Los que tienen que ver con los congresos, los que tienen que ver con los festivales, los que tienen que ver con manifestaciones de viaje, digamos, donde las mamparas, por decirlo así resumiendo, son imposibles. Hay una buena, hay mucha sensación de que el tratamiento, va a haber un tratamiento hacia el otoño que va a minimizar muchos de los problemas que estamos teniendo ahora pero el otoño va a procurar quizá viajes a determinados sitios pero no recuperar la actividad turística habitual. El presidente francés hablaba en el discurso de la semana pasada de crear una especie de marco seguro dentro del espacio Schengen, marco seguro biológico también, de crear una Europa libre de contagios. El ministro de Transportes español proponía una especie de corredor sanitario con Alemania para no perder el turismo alemán dentro de Europa pensando que no se puede hacer lo mismo con el Reino Unido, pero eso se puede hacer con Francia. En fin, yo creo que el sector que todavía está en la lona, como se decía de los boxeadores, todavía está en la lona y sin aire del impacto que ha sufrido pues en un mes, porque en un mes, un mes y medio, el impacto que ha sufrido, lo que hemos sufrido todos, está empezando a recuperar, a crear ideas y sobre todo a demandar instrucciones, porque esta pandemia es nueva, es la primera vez que tenemos una experiencia así y no hay ni siquiera un protocolo, digamos, sanitario estable para hoteles, para restaurantes, para líneas aéreas, para aeropuertos y el turismo es una cadena complicada que llega al final a mucha gente que está sufriendo especialmente esto porque se encuentra con que su modo de vida diario dependía de eso y no hay gobierno que le ampare cuando de repente desaparecen los turistas. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, 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 mira, tenemos una pregunta más de dónde estás, Arturo, te he visto antes, aquí estás, Arturo de Guiar, tenemos unos pocos minutos para llegar a la hora así que cuando quieras, Arturo, por favor. Vale, muy bueno, bueno, yo estoy conectado desde Vitoria, ¿vale? Y me agradezco al SECOT que mi pequeña empresa de visitas guiadas en Vitoria nace en el SECOT de Álava, así que aprovecho para daros las gracias y luego, bueno, a mí me gustaría preguntar un montón de cosas, pero he visto que en alguna diapositiva que ha puesto Mariano, muy buenas Mariano, buenos días, hablabas de la palabra masificación y de sostenibilidad y ahora parece que para diferenciarnos gustamos la palabra sostenibilidad, pero yo creo que cuando luego nos ponemos contentos de que se nos visiten 80 millones de personas o que lleguen tantos barcos con tantos turistas al puerto de Recho o en Bilbo, parece como que nos alegramos, ¿no? Yo considero de que esto no es sostenible, pero sin embargo seguimos como tapando cifras, ¿no? Y hablando de la sostenibilidad. Me gustaría saber tu opinión, ¿qué piensas sobre estas dos palabras? La gratificación, sostenibilidad, si es compatible y luego también vemos que la otra pregunta tiene que ver un poco con el tema del inglés. Yo creo que el turismo, el turista se está despersonalizando y hace que pierdan muchas tradiciones que hay en otros sitios. Al final todos queremos tener muchas veces las mismas comodidades fuera de casa como si estuviésemos en casa y creo que también se están perdiendo muchas cosas importantes de muchos pueblos y es un error del turismo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, pero también yo creo que depende de nosotros. A ver, una visión entre otras, hay visiones, no digo positivas de esta pandemia, pero que aportan alguna reflexión positiva. A ver, la primera tiene que ver con eso de la sostenibilidad. Es decir, incluso en un país como este que ha hecho gala de la masificación, por llamarlo así, de las ventajas que las tiene la masificación para ciertas historias, es el momento quizá de repensar muchas cosas. ¿Cómo es esto de la sostenibilidad? La palabra es muy fácil, ahora se incorpora a cada sitio, pero la sostenibilidad también es un problema de lo que tenemos cerca, de lo que tenemos alrededor. La pandemia también quizá nos puede llevar esta época de confinamiento, no digo la pandemia, pero el confinamiento es lo que estamos pasando, a valorar mejor y muy bien lo que tenemos cerca. Y quizá la industria turística vire y sepa contar que una buena experiencia en el pueblo de al lado, un buen conocimiento con los locales, un buen placer de viaje está ahí y no hace falta ningún carné para los buenos viajeros que te diga que tu último destino ha sido muy lejano. Un buen viajero sabe que la experiencia viajera fantástica puede estar al lado de tu casa. Yo creo que quizá es algo que también se aprende con los viajes. Hace falta viajar, hay un cuento de un rabino checo, un cuento rápido de cuentos, que soñó que había un tesoro en el puente de Praga, se fue hacia el puente de Praga, no encontró ningún tesoro, pero escuchó a unos policías, a unos soldados de guardia que decían, joder, he soñado esta noche que había un tesoro en la pared de un rabino que vivía en Cracovia, que era la casa del rabino que estaba ahí. Volvió corriendo, tiró la pared y encontró un tesoro. Si no hubiera viajado nunca, jamás se hubiera encontrado un tesoro que tenía en su casa, que tenía cerca. Yo creo que ahora, yo creo que el turismo se va a recuperar, pero ojalá lo podamos recuperar entre todos de otra manera. Ojalá podemos recuperarlo con otra sensibilidad, pensando en el medio, que es cuando se habla de la sostenibilidad, y pensado también en la gente. Porque yo creo que este otro enfoque nos tiene que venir dado después de este asunto. Tenemos que reinventar en parte este asunto de los viajes y dependerá mucho de nosotros, porque ahora nosotros sí tenemos una voz. Cuando antes ibas a una agencia y decía yo y tú le decías que éramos ocho, que éramos diez, ni te cogían, ni se ponían delante. Ahora dices que somos ocho, somos diez y ya te miran con respeto, incluso si somos cuatro. Con lo cual esa demanda tenemos que adecuarla a esas ideas que tenemos y a ese gusto y placer por viajar. Es lo que va a permanecer seguro. Muy bien. Fantástico, Mariano. Muchas gracias. Son la una y dos minutos. No sé si hay alguien a última hora que haya levantado la mano que yo no le haya podido ver, me parece que no. O sea, que vamos con una puntualidad germana totalmente, Mariano. Bueno, pues... Jorge, una pregunta, si es posible. Ay, sí, perdóname, no te había visto. Bueno, ante todo, un éxito de convocatoria y agradecer a Mariano López este disfrute de aprendizaje. Abundando un poco en la pregunta anterior, a algunos nos interesa mucho esto del turismo sostenible y esta crisis nos va a obligar a reordenar muchas cuestiones. Yo quería saber su opinión sobre el tema del abuso, quizás, de los vuelos. El tema de la aviación, yo creo que ha sufrido un golpe muy importante y seguramente estos vuelos low cost, de bajo coste y esta, que dieron lugar a que nos convirtieran en turistas en vez de viajeros, yo creo que va a cambiar probablemente de una forma irreversible. Es verdad que ya el gen de viajeros lo tenemos todos, queremos conocer otras realidades, conocemos otras realidades, pero seguramente ese abuso concretamente del medio avión, yo creo que seguramente nunca ya habrá tantos vuelos como ha habido en el 2019. Creo que ahí ese cambio va a ser radical, no porque Greta lo diga, sino porque realmente era un tipo de transporte muy masivo, muy preocupante para una crisis gravísima como es la climática. Entonces, tenemos, se ha dicho, que redescubrir lo cercano, que redescubrir también los viajes un poco más largos, quizás, en tiempos para no ir directamente a China, no plantarnos 12 horas en Australia, sino hacerlo de otra manera y probablemente tengamos que repensar esto. Quizás los jubilados podamos hacerlo, porque tenemos más tiempo para viajes. Estábamos preparando y el baño va a ser uno de los puntos de paso, una vuelta al mundo, el coche eléctrico, pero el tema de aviones, quizás los barcos pasen a ser también, no sé si se recuperaremos veleros o barcos más con hidrógeno, por ejemplo, pero el tema de los aviones ha sido un disparate histórico y seguramente hemos visto su punto máximo. No sé qué opina. Gracias. Muchas gracias. A ver, yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento, pero vamos a ver, lo previsible es que la industria aeronáutica, que ahora este año sufre y que puede haber incluso muchas compañías pequeñas, estas también de bajo coste, que desaparezcan. Pero ojo porque digamos solamente China e India tienen pedidos hechos a diferentes compañías, Airbus, Boeing, que van a duplicar su flota aérea en los próximos 10 años. Todo eso también impacta en el resto del mercado aéreo. Eso se sube a decir la posibilidad de que se vuelva a recuperar el número de vuelos, las posibilidades del año pasado en un plazo de 5 o 6 años, yo creo que sí porque la presión de la industria es alta y porque su rentabilidad de este año pasado ha sido muy alta y nos verán a buscar la rentabilidad. Ahora bien, ahora hay efectivamente otras cosas en las que podemos influir los viajeros y es, por ejemplo, en diferenciarnos de los transportados. A ver si me explico yo eso que en parte con lo que usted decía. Vamos a ver, yo siempre he comentado que eso de coger un avión en Banosti, en Madrid, en Barcelona, donde sea y unas horas después aterrizar en Shanghái no deja de ser un disparate. Un disparate. Porque precisamente has eliminado en ese trayecto que sí, que vale, que hay que hacerlo, que quizás sea, pero has eliminado una de las mayores atractivos del viaje que es precisamente el trayecto, que es la diferencia, que es la distancia. Yo hice un viaje una vez muy disparatado cuando además era barato entonces y tal, que era lo del transmongoliano, ¿no? De coger el tren en Pekín, perdón, en Moscú y siete días después de tren estar en Pekín. Yo tenía mucho miedo a ese viaje, digo, verás tú, vamos a salir de tren aquí todos, iba con mi familia los más altos que tal. No, no, a mis hijos todavía les sigue apareciendo de los mejores viajes que han hecho nunca y no íbamos a la velocidad del tren. Eso sí, tuvimos la perfecta sensación de cómo íbamos dejando atrás Europa a la gente que se sube, que se baja, cómo entrábamos en otro planeta que era Mongolia, cómo entrábamos en China, eso era mejor el viaje y aunque luego el viaje lo continuábamos por China, también por cierto, cogiendo los trenes chinos, pero el mejor viaje fue la aproximación, el trayecto. Yo creo que podemos empezar a pensar en cómo organizamos los viajes y cómo también organizamos los trayectos porque efectivamente ese, digamos, recurso al avión para casi todo estropea, a mi juicio, una parte del viaje. Es una reflexión que seguramente tenemos que hacer y aplicar en alguna medida. Se une también a esa reflexión del cambio climático, el famoso miedo a volar, vergüenza de volar, perdón, y el tema de los trenes que yo creo que eso además podemos recuperarlo en muchas partes del mundo donde los trenes tienen una presencia elevada y a ver cómo lo podemos eso hacer. Más luego, ojo, decía Manu Leguinet, el maestro, que a él lo que no soportaba de los viajes eran los aeropuertos y en parte es así, es decir, ahora si teníamos que estar antes, tres horas antes en un aeropuerto te salen y no sé qué, ahora resulta que probablemente vamos a tener que estar cuatro para que encima nos tomen la temperatura. Bueno, a ver cómo nos organizamos los viajes para que sean sostenibles y para que respondan a lo que le pedimos a los viajes. Si es verdad que somos ahora protagonistas más que lo hemos sido nunca de los viajes, pues bueno, ejerzamos esas sensibilidades, ejerzamos esa manera que tenemos de ver los viajes y apliquémoslo porque al final eso es lo que va creando modelo, la industria real. Relaciona con la oferta también a la demanda, esa interacción, somos en parte protagonistas, ojalá la podamos construir desde nuestros viajes. Por cierto, si me permiten una última, Jorge, un detalle por si cortamos y tal. A mí me tienen siempre a su disposición, siempre. Yo estoy encantado y bueno, Jorge tiene mi correo, mi teléfono, etcétera. Siempre me tienen a su disposición, yo encantado. Yo por encima de cualquier oficio que tal, lo que soy es un apasionado del sector, de los viajes y un aprendiz de viajes y de los viajeros. Me parece que los mejores momentos que he podido ir y muchas de las mejores personas que he conocido las he conocido viajando y estoy muy agradecido a este mundo de los viajes que me cautivó. Yo, por ejemplo, en el caso profesional, yo no quería ser director de viajar, me parecía que una revista que yo era periodista, a mí es una revista de viajes y me parecía una tontería. Yo era periodista de otras cuestiones, yo hacía economía y tal, y se me nota todavía un cierto ramalazo por las estadísticas y los datos y tal. Y entonces me dijeron, no, tres meses, bueno, venga, quédate el verano, director, porque ha surgido, bueno, tres meses, llevo casi 25 años, entonces, largo los tres meses, pero es porque este sector te engancha y es especial, es especial la sensibilidad a la gente con la que te encuentras y creo que merece la pena, insisto, lo que quería decirles, que ahí me tiene a su disposición en cualquier momento y para cualquier cosa que a ustedes les parezca oportuno que yo pueda colaborar. Bueno, pues un millón de gracias, Mariano, por tu disposición, por la ilusión que transmites, por las ganas, por esa contagiosa ilusión por vivir, por viajar y por seguir disfrutando de las cosas pequeñas o de las cosas grandes, de lo que tengamos a nuestro alcance en cada momento. De verdad, muchas gracias, Mariano. Por mi parte, nada más recordaros a todos que mañana a las 12 tenemos una charla que la dará nuestro querido compañero de SECOT, Juan Alberto González, aquí presente con nosotros también hoy, por cierto, sobre el interesante tema de las tarjetas y créditos revolving, que, bueno, siempre un tema de actualidad y mañana a las 12 aquí en SECOTARRAC os esperamos a todos. Así que, por mi parte, salvo que no sé si Aitor quieres hacer algún comentario final. No, simplemente agradecerle a Mariano muchísimo su disposición también y a ti, Jorge, también por habernoslo traído y acercarlo a este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano, y gracias a todos por conectaros. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Mariano. Muchas gracias.